A la derecha, al frente, está el número 10, Sebastián Flores Rodríguez, Deportivo Pro Skate de Santander. A su lado está el 27, Cristian David Castro de Semillas del Valle del Cauca, que están ahí en primera línea. Están ya en posición, 10.000 metros, eliminación, juvenil, varón, así parte, parte la prueba, se va la prueba. En esto tendremos cuatro hits, tenemos, a ver, ¿cuántos hits? ¿Tenemos dos? ¿Dos hits? ¿Manuel? ¿En esta prueba? ¿Sí? Sí, ya se dan las indicaciones para la carrera. Van a clasificar, tenemos dos series en la categoría juvenil varones, nos vamos a ir con 14 patinadores de 31 que van a clasificar, 14 de 31 en cada serie para una final con 28. Bueno, entonces, 14 clasificados en esta serie porque hay dos hits, entonces se aumentan ya los clasificados. Vamos aquí, cuando vamos en la segunda vuelta, cumplimiento de la segunda vuelta al frente, Sebastián Flores Rodríguez de Deportivo Pro Skate de Santander. El santandereano es el que ubica en la primera posición, es el que comanda el grupo cuando va tomando ya el grupo, el peralte del costado norte y cuando crucen por acá, faltarán 22 vueltas. Estamos en los 10.000 metros, eliminación, juvenil, damas, casamos con el canal de Aipi, estamos también con Claro Sport y Petepatrín TV, que nos pueden ver desde cualquier lugar del planeta. Sigue al frente el santandereano Sebastián Flores Rodríguez de Deportivo Pro Skate. Ahora ya, ahora el que pasa al frente, el que pasa al frente es el número 80, Juan David Piedradita Galvis, roya el skate de Bogotá, el bogotano. Segunda posición para Sebastián Flores Rodríguez de Deportivo Pro Skate de Santander. Ahí son los que comandan el grupo. Vamos en cumplimiento de, en total son 25 vueltas, pero aquí ya cruzan y faltan 20 vueltas para que termine esta prueba buscando 14 clasificados. Hubo caída, uno de ellos fue Fabián Camilo Gómez, de Lancero de Tunja de hoy acá, y estoy pendiente del número del patinador acá, coprecaída de Royal Skate. Es uno de Royal Skate, a ver, 75. Andrés David Pantilla Gutiérrez por caída de Royal Skate de Bogotá. Bueno, y pasa de nuevo también al frente Sebastián Rodríguez de Deportivo Pro Skate. Ahí están los patinadores, sitio de meta, faltarán 18 vueltas. Estamos en el Grand Prix de patinaje de velocidad desde la ciudad de Neiva. Desde la ciudad de Neiva, lindo escenario, lindo escenario. 3.29, dorsal 3.29. En la primera posición, Emanuel Godoy de Universal Atlántico, es el que se ubica aquí en la primera posición. El representante de Atlántico, Emanuel Godoy, que pasa aquí en la primera posición. Segunda posición, está el número 165, Sergio Adrián Piedra. Ahí está Arenas de Tornao Villamaría del Caldense en la segunda posición. Bueno, actualizo entonces, le doy a F5. Ronaldo Terán Benegas se fue del club de S.A. Neiva Huila. 4.64, Fabián Camilo Gómez de Lancero de Tunja. Daniel Andrés Díaz de Bacatá. Los que se marcharon entonces, también Andrés de Mantilla Gutiérrez, que ya no están en la carrera. Ahí está, sigue comandando Emanuel Godoy del Atlántico. Emanuel Godoy es el que sigue comandando, que está metidito ahí en la primera posición. Que está metidito en la primera posición. Ahora pasa al frente Sebastián Fleur Rodríguez, Deportivo Pro Skate de Santander. Ahí lo aprecian cuando van dejando la curva del costado. Surban por la contrameta. Cuando crucen aquí por el sitio de meta, faltarán 14 vueltas para que termine. Buscando 14 clasificados y no cambia el decorado de la carrera. Sebastián Fleur Rodríguez siempre al frente. Sí, también se fue Diego Nicolás Fernández de Panamericano, 254. Ángelo García Rivera de Semilla Steam. Que se han quedado ya en el camino. Bueno, faltarían 13 vueltas. Esto es rapidito, esto es rapidito. Ahí está, primera posición. Sigue Sebastián Fleur Rodríguez, Deportivo Pro Skate de Santander. Santanderiano siempre colocándose al frente, animando la carrera siempre al frente. El Santanderiano con licra verde, un verde biche ahí, casco negro. Es el que están apreciando ustedes en la pantalla del patín cuando hay caída. Miguel Rivera se va entonces 4-0-6 también del equipo estrella del patín de cabrón. Bueno, ahí está de nuevo Sebastián Fleur Rodríguez, Deportivo Pro Skate de Santander. El Santanderiano, el Santanderiano. Ahora se va André Felipe Peña de Club Salamandra. De Caquetá también se queda por fuera de la final. Bueno, otro que se queda, otro que ya no tiene opción de ir a buscar la medalla de oro, plata o bronce. Y bronce, ahí sigue comandando. Metidito en la primera posición, Sebastián Fleur Rodríguez, Deportivo Pro Skate del Departamento del Santander. A ver, sigue adelante. A ver, otro eliminado, otro eliminado. Aquí va a terminar la prueba, va a terminar la prueba, señoras y señores, va a terminar la prueba. Va a terminar la prueba, 14, 14, 14, 14, 14 clasificados. Aquí cruza en la primera posición Sebastián Fleur Rodríguez, Deportivo Skate. Uno de Caldas que se intentaba quedar. Sí. El último eliminado fue Mateo Rodríguez, de Sobre Ruedas de Bogotá. Se mantiene Sebastián Flores Rodríguez, Deportivo Pro Skate. Cristian David Castro de Semillas. Juan David Pedraíta de Royal Skate. Uno de ellos se cayó de Royal, que fue Andrés David Mantilla. Guían Marco Albira de Avivas Club. Para 14 solamente tienen el paso a la gran final. Ha partido el segundo gil, el segundo gil. Ahí, 30 patinadores que arrancan buscando clasificarse para la gran final, para la gran final en este segundo gil. Ahí viene, al frente está Ángel Julián Luna de Cardinal Espata, incluye Atlántico, que se mete al frente también. Ahora está el número 28, Jean Paul Ramírez de Sevillas del Valle del Cauca, que se mete en la primera posición aquí, cuando cruce por el sitio de meta. Alzarán 23 vueltas, 23 vueltas para que termine esta prueba. Esta prueba, ahí está de nuevo al frente, está Jean Paul. También veo con el número 182, el número 182, Sebastián Guzmán Muñoz del Club Real Skate del Cauca. El caucano, el caucano que se mete en la primera fila de competencia, aquí en las primeras posiciones, cuando vienen en cumplimiento de otra vuelta, 22 faltarían, 22 faltarían. Primera posición, aquí cruza el dorsal 108, Juan Sebastián Viviesca, de Soacha Élite de Cundinamarca. Bueno, 3.30, Jesús Godoy se aparta de la carrera, el primero que se va saliendo del lote, es de Universal Strike King, es de Atlántico, del Atlántico, es Jesús Godoy. Bueno, entonces se va Jesús Godoy, Jesús Godoy. Bueno, les voy a contar cómo están aquí hasta el momento. Las primeras posiciones, primeras posiciones, ahí está Jean Paul Ramírez García de Semillas del Valle del Cauca. Brandon Aláxim Muñoz Figueroa también, el otro vallecaucano. Aquí ahora se está colocando al frente, se está colocando al frente. Es el número 167, Sebastián Ramírez Murillo, de Tornado Villamaría, el Caldense, el Caldense. Es el que se ubica ahora, que pasa a la primera posición en esta vuelta. Y cuando crucen aquí faltarían 19, cuando suena la campana, a ver, ahí eliminación al paso. Otro eliminado, que nos cuenta cuando hay caída. Uy, ahí hay, tremenda caída, hay caída acá. Se presentó una caída sobre el penalti del costado sur. Uy, caída. 4-0-5, se va Manuel Chaparro, por destellar del patín Galva. También se va por la caída Daniel Felipe Cristancho Ramírez, de pasa patín. Ya se ha marchado Jesús Godoy también, Jorge Tapiero Cangrejo. Hay uno que está ahí, deben rodar con precaución por abajo los patinadores, en el marco de esta serie clasificatoria. Dos, dos, ¿qué? Uy, se va por descalificación Matías Felipe Velázquez de Ocaña. Bueno, al frente Sebastián Ramírez Murillo. Ahí está Sebastián Ramírez Murillo. Están disfrutando ustedes en Claro Sport de este Grand Prix de patinaje de velocidad. Aquí en la ciudad de Neiva. Cuando van a atender al patinador, ahora se ubica en la primera posición. Número 182. Se ubica en la primera, el hombre del Cauca. El hombre del Cauca, Sebastián Guzmán Muñoz de Club Real Skate del Cauca. Está ahora comandando. Juan Sebastián Uribe Marín, de Club Talentos de Antioquia. De Antioquia, 144, uno más que se marcha. 390, ya lo atienden allí. Los paramédicos, Daniel Felipe Cristancho Ramírez, de pasa patín. Bueno, ¿cómo está entonces el caucano? Sebastián Guzmán Muñoz en la primera posición. Segunda posición para Juan Sebastián Vizviescas González de Soacha Elite. Estamos con Claro Sport, con Canal VIP y también con FD Patin TV. Que le lleva a usted las emociones del patinaje. Usted lo puede ver desde cualquier lugar del mundo. Puede estar disfrutando de este patinaje. Escríbanos dónde, dónde, dónde nos está viendo, dónde está viendo este Grand Prix de patinaje. Un abrazo para todos. Los últimos que se han marchado, Alexander González Fontecha, es del equipo de deportivo patinar de Boyacá, 355. Y ya habían anunciado también a Juan Uribe Marín, de Club Talentos de Antioquia, con el 144. Ahora se coloca al frente Juan Sebastián Vizviescas González de Soacha Elite de Cundinamarca. Ahí lo pueden apreciar en la pantalla. El hombre que representa al Club Elite de Soacha. En la primera posición, primera posición. Ahí suena la campana indicando que hay eliminación cuando faltan once vueltas para que termine la prueba. Entregamos más eliminados. A ver, otro, a ver, otro eliminado, otro eliminado, otro eliminado. Bueno, ahí los que se van quedando. Se marchaba Alexander González Fontecha, ya lo había dicho, y Ricardo Giovanni Murillo de El Salvador. Dos cuarenta y dos, el último que se va. Es Brian Steven Daza de Castiblanco, de Coleskiter de Cundinamarca, el que terminaba en esta serie. Entonces termina Brandon Alexis Muñoz, lo veo ahí en pantalla también. A ver quién viene acercándose, hay uno de Cardenales Patil, Ángel Julián Luna Padilla. Está también Yampeol Ramírez.